¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Valencio era uno de los cuatro grandes objetivos, uno de los jeces de Seven Wave. Había abandonado el equipo Charlie y nos enviaron a buscarle. Inteligencia informó que se ocultaba en un viejo psiquiátrico. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la quinta misión en modo difícil de Black para PlayStation 2. Bueno, pues estamos en el psiquiátrico, uno de los niveles más difíciles por la gente que me lo comenta. Sobre todo por la última parte de esta misión. Y bueno, pues no hay muchas complicaciones en principio por esta primera parte. Podemos aprovecharnos de las explosiones de los automóviles. Estos de aquí tres que tenemos aquí enfrente también se pueden explotar, pero no sirven de nada. Solo para si está jugando en modo Black, pues es uno de los objetivos de destrucción. Y bueno, aquí tenemos que ir cubriéndonos poco a poco y avanzando poco a poco y vigilando los puentes que hay arriba. Porque aparecen unos cuantos RPGs. Como siempre, ahí tenemos el primer RPG. Como siempre, los RPGs siempre nos avisan con un tiro. A no ser que vayamos super follados avanzando a tope, nunca nos dará como este. Si hubiésemos seguido avanzando sin miramientos, nos habría dado el RPG, pero no. Como vamos con cuidadito, pues no tiene que pasar nada. Ahora, también tenemos que mirar por arriba, que también hay enemigos. Vigilarlo todo. Vigilarlo todo. Y ahora a partir de aquí, tenemos un desvío hacia la izquierda, por donde tenemos que ir, obligatoriamente. Podemos avanzar y ir a la izquierda más adelante, pero yo aconsejo irnos por aquí, porque así tenemos una visión mucho mejor. Aquí ya lo he destruido, pero ahí en el fondo hay una caja que está destruida. Tiene que haber una caja roja, y al lado se pone un enemigo con la M-249, que es un arma pesada. Y puede hacernos bastante pupa. Y para eliminarlo fácilmente, lo mejor es destruir la caja roja que ahí tiene al lado. Es bastante visible, es muy grande. Ahora venimos por aquí, y también tenemos que estar vigilando, porque por aquí, ahí arriba a la izquierda, pueden bajar enemigos también. ¡Ar BRE внимание! ¡A la izquierda! ¡Porque se les ha conocido! ¡Agérrez nada! ¡egle el confianza! Ahora vez, una vez giremos esta esquina tenemos que tener mucho cuidado porque vendrá, puede venir los blindos, los enemigos blindados con escopetas y suelen hacer también bastante pupa. Ahora también cuando lleguemos a la parte esta de la esquina, atrás aparecerá un RPG que nos dará un aviso, pero matarle enseguida como he hecho yo, si no, lo pasaréis muy mal. Avanzamos un poquito más y aparecerá un enemigo justo de la salida de la caseta esta que tenemos enfrente. Y si no estamos atentos nos puede dar para el pelo. Ahí está. Siempre sale cuando vamos a entrar. Y ahora pues aquí nos tenemos que cubrir un poquito, tenemos el cilindro ese a la izquierda, también tenemos que estar vigilando por esa zona porque pueden disparar los enemigos por ahí. Y cubriéndonos un poco de por ahí también los enemigos que tenemos ahora mismo a la derecha, que son los del fondo, no tendría que haber mucho problema. Eso sí, intentar no explotar muchas cosas porque al final no podemos ver a los enemigos. No, 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 no. Ahora una vez limpiada esta zona cogemos el RPG. Y vamos a matar al RPG que está justo en el edificio que tenemos enfrente. El primero es este. Después tenemos otro RPG que nos disparará cuando estemos a mitad de la siguiente zona. Y ese será un poco más difícil porque este se mueve, va de derecha a izquierda, derecha a izquierda y cuesta un poquito. Están atentos, están atentos. Cubridos hace posible con la grúa o con el bidón este marrón que tenemos arriba. Para que no nos pueda dar. ¡Congruir! ¡Obvio! ¡Argón! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! Una vez destruido, matado, eliminado al RPG, al último RPG, el siguiente paso es abrir un boquete en el psiquiátrico. Hay dos formas de abrir un boquete en el psiquiátrico, es tirando granadas, necesitaremos unas cuantas, no sobran pocas, son como 5 o 6 granadas necesitaremos, o podemos tirar un par de misiles de RPG a la entrada y los destruimos fácilmente. Siguiente complicación de la entrada para destruir, tenemos a un enemigo con la M249, o la M249, no tengo ni idea, la armatocha. Y puede hacernos mucha, 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 mucha pupa. Lo siguiente, si no lo destruimos y estamos intentando, vamos a matar a todos los enemigos que tenemos. No, no nos va a servir de nada, van a seguir apareciendo hasta el infinito, hasta que destruyamos la entrada del psiquiátrico. Voy a entrar. Negativo, mantén la posición. Te ordeno que no te vuelvas, no entres en el edificio. Una vez ya instalada el silenciador, tenemos que esperarnos a que uno de los dos guardias, pues se vaya hacia adelante, porque si no nos puede detectar. Y uno de los guardias son tipos con escopeta, así que pueden hacernos mucha pupa. También tenemos que estar vigilando un poco a los enemigos que nos pueden aparecer por el primer piso. Si nos piden por sorpresa, pues puede traernos un poco de complicaciones. No muchas, pero si unas cuantas, un poco. Levant windows. Vivo. No, no. No, no. Luego. Los nuoces. Seguimos. Probery CATCH, coôi. No hay un Talking indispensables. ¡Gracias! Ahora, con cuidado, yo tiro una granada porque siempre aparece un pavo con la escopera y cuando entramos nos dispara, ¿vale? Así que por eso tiro la granada, para que, pues, me adelanto, ya que lo sé, pues me adelanto. Aquí, pues bueno, mía, ahí estaba el pavo. Aquí también tenemos que tener, ir con mucho, muchísimo, pero vamos, muchísimo cuidado de que no nos piden los enemigos por sorpresa. Tenemos muchas paredes y aquí empezarán a aparecer los enemigos con escudo. Para matar a los enemigos con escudo, pues a veces de granadas. Pero, intentad siempre tirarlas un poco por detrás de ellos. A veces se van a girar para protegerse de la granada y esa es nuestra oportunidad de dispararles. Si no, en tal caso, si no se giran, pues, les mata la granada. Pues aquí conseguimos la M16. La M16. La cambiamos por la UCI. No, la UCI no. Es que la UCI mola, la UCI mola. Nos facilita mucho el disparo a la cabeza. Si no apuntamos, claro. O si, da igual. Vale, tengo, he cambiado la UCI por la escopeta. La razón, pues, porque ahora nos aparecerán unos cuantos enemigos que los tendremos cercanos. Y, pues, nos puede servir para bastante. ¿Por qué cogí la M16 aparte de porque es el arma culta de este nivel? Porque tiene la mejor precisión que se puede tener en un arma. Incluso en automática, sigue tanto en el centro donde estamos apuntando. Como dije, aquí viene nuestro amigo blindado. Y la escopeta es la mejor opción. Ahora que estamos en los baños, tenemos que estar atentos de cubrirnos con una pared. Justo en la entrada tenemos que cubrirnos con una pared y matar a los que están en la otra parte. En la parte superior de los baños. Tenemos dos enemigos por cada parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Una vez hayamos acabado con todos los enemigos de la parte superior Nos dirigimos a uno de los costados, subimos y empezará una nueva avalancha de enemigos en la parte inferior Algunos de los cuales serán blindados con sus respectivas escopetas Por tanto, tenemos que estar vigilando de que no nos suban por nuestro sitio O si no, como ha pasado con este que acaba de subir Tendremos que eliminarle y si no le eliminamos antes de que nos dispare él a nosotros Puede dejarnos en barra roja o incluso matarnos si nos dispara dos veces Otra opción, otra razón por la que cogí la escopeta Como habéis visto no hace falta estar demasiado cerca para matar a un enemigo Con la escopeta esta Es por ello que es una gran opción No sé cuán real será eso de que llegue tan lejos Pero en este juego llega y nos aprovecharemos de tan buena suerte También, este pasillo es un tanto difícil Vienen tíos con escudo Tenemos enemigos con la M249 Tíos con escopeta Así que también una opción para matar a los enemigos que están justo por el final Es pues a base de granada Y por aquí también conseguimos, tendremos que estar vigilando Los cristales que, las ventanas de la derecha Porque por ahí nos pueden también atacar Los que están en el exterior Me van a hacer ¿Todo alto? ¿Da? ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora aquí tenemos un enemigo allá abajo, el cual mataremos con una granada. También podemos dispararle, pero precioso tirarle una granada. Así nos ahorramos que nos pueda quitar vida. Y, pues bueno, aquí está lo que la gente tanto, 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 tanto le cuesta. Y con razón. Para venir a esta parte intentad no venir como yo, intentad venir con más vida. Y lo primero que se tiene que hacer es, lo primero, nada más entrar, es subiros al piso superior. Y ponernos en esta esquina, en una de las esquinas de atrás. En esta, o el que tengo al otro extremo de la izquierda. Desde ahí, estamos cubiertos y podemos estar vigilando todos los enemigos que nos pueda venir. También tenemos un problema, el problema, de que para finalizar las oleadas de enemigos tenemos que destruir la entrada. Que está al final. Y porque si no, no pararán de venir enemigos. Así que cuando veamos que no hay tantos enemigos por la parte de abajo, que solo vienen por la parte del final, del fondo. Esa es nuestra oportunidad de ir y tirar 3, 4 granadas dentro del... De, ojoder, ¿cómo que se llama esto? Del bunker. Eso. Bunker. Que está en el piso inferior al fondo. También tenemos que tener cuidado, la razón también por la que no... Por la que subimos y no estamos abajo. Es que aparecerán los hombres con escudo, con su magno. Y eso fastidia bastante. También vigilar a los enemigos que están en el pasillo del lado izquierdo. Y siempre cubrirse con los pilares, que para eso están. Para eso los programadores, los creadores de este juego pusieron pilares. Y bueno, creo que con todos estos consejos, pues ya podemos dar por finalizado mi comentario. Y os dejo con el resto del vídeo. Espero que os haya gustado. Y sobre todo servido. Hasta la próxima misión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!